La Francisca Fundada en el año 2007 en la provincia de Salta, La Francisca es una empresa líder en la elaboración de embutidos y fiambres que van del criadero a la góndola, integrando más de 1700 hectáreas de agricultura, agregando valor a la producción, sobre todo en origen. Hace 7 años la empresa familiar de capitales salteños, La Francisca, decidió reconvertirse hacia el negocio por signo para agregar valor a su producción agrícola. En diálogo con un equipo de AgroTV que fue hasta Salta, el titular de la empresa, Andrés Muñoz, cuenta los objetivos iniciales y la evolución. La idea nace en el 2005, cuando nosotros, cuando yo era parte de una empresa familiar, y veíamos que teníamos una serie de subproductos que no podíamos utilizar. Entre esos estaba el maíz, que para nosotros era considerado un subproducto porque era un producto, una consecuencia de la rotación de los cultivos. Así que cuando comenzamos a pensar en qué podíamos utilizar eso, o cómo podíamos generarle valor, surgió como alternativa el cerdo. Eso comenzó en el 2005, el proyecto, con un emprendimiento muy chico, muy tímido, 50 madres, y de a poco fue tomando un enfoque más profesional. Comenzamos a descubrir que la calidad se estaba valorando, que era un mercado que crecía, que había que invertir en tecnología, en genética, en nutrición. Y bueno, fuimos adaptando todo el esquema hasta que, bueno, finalmente terminamos en una granja muy intensiva, con genética de punta, con una nutrición muy controlada, y bueno, haciendo todos los deberes como para lograr un producto de calidad. ¿Y cómo está estructurado el plantel que tienen en la granja y que cierra el ciclo para poder abastecer la pequeña planta industrial? Actualmente tenemos 300 madres, con un crecimiento propio a 600, y una integración con productores, que vamos a estar a fines del 2013, con 1.600 madres. Son un grupo de 4 o 5 productores, que estamos desarrollando una integración en base al abastecimiento de alimentos por parte nuestra, la producción de cerdo tercerizada, y luego volvemos a traerlo a faena y a procesamiento dentro del frigorífico, pero todo dentro de ese esquema. ¿Cómo están haciendo la selección genética para proyectar, por un lado, el crecimiento de la granja, y por otro lado, los productos en los próximos años? La genética fue comprada a una empresa de origen norteamericano, con filial en Brasil. Nosotros comenzamos con la multiplicación genética para esta firma. En el 2007, la genética hoy no se inventa nada, ya está todo inventado, todo desarrollado a nivel de genética. Simplemente es seguir y continuar con una línea marcada por la propia empresa, para poder seguir con un producto trazado, y que el mismo desarrollo hecho en otros países pueda estar en Argentina. ¿Cuáles son los niveles de extracción que están teniendo? Los números que manejamos son prácticamente lo que están manejando todas las granjas tecnificadas. No hacemos nada extraordinario. La mayoría de los productores hoy están en el orden de 24 cerdos por madre por año, y estamos logrando un cerdo de 115, 118 kilos a faena, con lo cual estamos cerca de los 3.000 kilos por madre por año. Esos son básicamente los números. El año pasado cerramos una conversión de 2.9, prácticamente los números que tienen hoy todas las granjas tecnificadas. Desde la cría hasta el producto final, una de las claves es el manejo en pos de lograr un producto de calidad que tenga como premio una mejor valoración en la góndola. La calidad de un cerdo se busca teniendo un componente genético ideal, una nutrición adecuada y un estatus sanitario que te permita lograr el potencial que ese animal necesita para hacer lo que tiene que ser. Nosotros trabajamos en nutrición con técnicos especializados, no de la propia empresa, sino tercerizados. Las empresas de nutrición hoy son capaces de proveerte este servicio. En genética seguimos una línea marcada por la empresa proveedora de genética de madres y de abuelas que tenemos incorporadas a la granja, y hacemos todo el proceso con inseminación artificial, llegando a un cerdo que tenemos identificado lote por lote, tanto de los cerdos propios como de los cerdos integrados, la procedencia, el tipo de genética, la nutrición que usa, etc. Cuando ingresa después a faena, como todo el transporte lo hacemos por cuenta propia también, tenemos también trazados todos los lotes. Nosotros seguimos la trazabilidad desde el ingreso de los animales hasta un producto elaborado, o sea, desde un ingreso de un animal en pie, identificamos el lote y sabemos cuando terminamos con jamón, de qué lote de animal fue procesado. Además está a decir que un frigorífico de clase A, auditado por Senasa, tenemos gente de Senasa en nuestra planta, con todas las normas sanitarias que necesita o que exige la autoridad sanitaria para llegar a tener esta categoría de establecimiento. Y actualmente estamos abriendo o habilitando la planta para exportación, así que próximamente también vamos a tener que llegar a un estatus sanitario mucho más elevado para poder exportar. ¿Cuántas hectáreas se están sembrando, tanto de soja y maíz aquí en el norte, integrando todo el ciclo productivo y agregándole valor al grano en un lugar tan distante a un puerto? Hacemos 1.800 hectáreas entre soja y maíz y apuntamos una rotación del 50% de nuestros cultivos, con lo cual podríamos decir que estamos más o menos en 900 hectáreas de cada cultivo. Todo el maíz lo consumimos en nuestra planta de alimentos para los cerdos propios y también los cerdos que tenemos integrados. Y en la soja, hasta este año, llevábamos la soja a puerto y después volvíamos con pellet de soja o expelar de soja como fuente de proteína. Y este año hicimos la inversión para ya procesarnos esa materia prima y podernos producir la proteína o la fuente de proteína del cerdo. Con un accesorio también en esa planta de soja para producir biodiesel. Con lo cual estaríamos prácticamente cerrando todo el círculo porque esa cantidad de hectáreas nos permiten alimentar todos los cerdos que producimos tanto propios como integrados y a la vez pensamos utilizar todo este biocombustible o el biodiesel dentro de nuestro propio circuito para las maquinarias. Una de las herramientas importantes para hacer más eficiente el proceso ha sido la incorporación de tecnologías que también permiten tener un producto trazable a lo largo de toda la cadena. Recibimos asesoramiento externo, nos hicimos asesorar por técnicos, por ingenieros, arquitectos que nos hicieron el desarrollo de la planta industrial. Nosotros prácticamente en el negocio industrial no estábamos, no lo conocíamos y fuimos de a poco metiéndonos en el tema. Comenzamos con un diseño de planta que nos permitiera tener los tres ciclos es decir, la faena, el desposte y la elaboración de chacinados. Pero cada etapa o cada ciclo fue evolucionando en tiempos diferentes. Sabíamos que los tres ciclos de producción, faena, desposte y elaboración en algún momento iban a llegar y que ese era el futuro del proyecto pero cada etapa se fue desarrollando en tiempos diferentes. Nosotros comenzamos con la actividad en junio del año 2009 y estuvimos seis meses haciendo solamente faena. De ahí comenzamos con el ciclo 2, con el desposte y comercializamos medias reces y cortes frescos. Y después de un año comenzamos con la elaboración de fiambres y de chacinados. El mercado del fiambre y chacinado fue creciendo de a poco. Nosotros no sabíamos a cuál producto teníamos que desarrollar o cuál era el producto que más aceptación iba a tener en el mercado pero sí teníamos claro que teníamos que posicionar una marca posicionar un producto de calidad y a partir de ahí ir direccionando a cuál producción específica volcar la empresa. Así que hoy hacemos toda la línea de productos de chacinados pero somos muy fuertes en lo que es embutidos frescos tanto chorizo y morcilla que acompañamos dentro de nuestro canal comercial con la carne de cerdo, con los cortes frescos. Un equipo de AgroTV viajó a Salta para conocer el caso de La Francisca una empresa que agrega valor a sus granos para producir carne de cerdo de calidad hasta la góndola. Las buenas prácticas y el manejo de residuos es una de las claves para cuidar el medio ambiente. Estamos trabajando con normas de calidad actualmente estamos en un desarrollo para certificar donde sí hicimos foco desde el inicio fue en el tratamiento de los efluentes estamos dentro de un parque industrial y sabemos que eso teníamos que tenerlo muy controlado estamos muy cerca del pueblo de Güemes con lo cual hoy todos nuestros residuos líquidos van a una planta de tratamiento en base a lombricultura donde desarrollamos el compost y en lo que es sólido hacemos lo mismo lo que nos llevan para la producción de harinas desarrollamos compost internamente. ¿Cuáles son los niveles de procesamiento que hoy tiene la planta en cuanto a faena y elaboración? ¿Cuánto va para carne fresca? ¿Cuánto va para la parte de embutidos y fiembra? Nosotros estamos en el orden de los 2.500 cerdos mensuales faenados en cortes frescos estamos en un 80% de nuestra producción va destinada a cortes frescos y solamente un 20% de la producción en lo que elaboramos en cortes frescos también estamos abasteciendo no solamente al canal de consumo doméstico sino que también a la industria chacinadora y hoy tenemos una presencia muy fuerte en el mercado de otras provincias Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba con presencia en cortes para industrias Andrés Muñoz describe cómo trabajan para desplegar una red de comercialización eficiente desde el norte del país En Salta tenemos desarrollado un canal comercial muy fuerte, muy amplio con logística propia tenemos 6 camiones que hacen toda la logística y abarcamos principalmente Salta, Tucumán y Jujuy abasteciendo cadenas de supermercados negocios minoristas y a su vez tenemos un desarrollo de bocas propias que actualmente en Salta tenemos dos bocas propias y en Jujuy estamos próximamente a abrir nuestra primer franquicia esto va a ser un paso importante de la empresa el desarrollo de las franquicias o el desarrollo de estas unidades de negocios porque además de crecer comercialmente creo que le dan a la marca una potencia para el desarrollo de los otros canales comerciales así que estamos apuntando muy fuerte para ese desarrollo terminar de hacer Salta ir a Jujuy y próximamente también la idea es abrir franquicias en Tucumán En Buenos Aires abastecemos la industria y tenemos una alianza muy fuerte con un frigorífico de Buenos Aires frigorífico Báez donde hace dos años iniciamos una relación comercial y nosotros le abastecemos toda la materia prima para la industrialización ellos son muy fuertes en lo que es jamonería esta alianza hace que nosotros prácticamente producimos toda la materia prima que ellos necesitan o un gran porcentaje de lo que ellos necesitan creemos que la manera de crecer es haciendo buenos negocios buenas alianzas tener una buena relación con los clientes y por ahí no estar tan abierto en el mercado en ese mercado de la industria Con la falta de competitividad buscaron una producción vertical de su producción de granos siguieron el proceso con la faena y la elaboración ¿Qué desafíos tienen planteados a futuro con la consolidación de este sistema productivo? Los empresarios creo que siempre soñamos siempre nos imaginamos a dónde queremos llegar después vemos cómo creo que para iniciar cualquier negocio se requiere una cuota de audacia muy importante y nosotros la pusimos la pusimos en este negocio porque era un negocio que no estaba desarrollado recuerdo que al principio cuando comenzamos con nuestras 50 madres teníamos que buscar nuestra bolsa de alimento balanceado desde la terminal de ómnibus cargaron la camioneta y llevarla a la granja es decir no había un desarrollo ni siquiera de proveedores para poder realizar esta actividad con el tiempo nosotros pusimos un pie hubo otros productores que también acompañaron esto pero el mercado fue creciendo los proveedores se fueron arrimando y hoy tenemos en Salta disponible toda la tecnología que pueden tener en el resto del país la parte industrial primero vino para salvar una necesidad no puedo decirte que no tuviésemos un plan de negocio pero el plan de negocio principal era poder integrar toda la producción después se fue dando el crecimiento de la marca después se fue dando la aceptación del público después la penetración de nuestros productos en el mercado no fue sin pensarlo no fue sin planificarlo pero sí creo que fue mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos llevamos tres años de actividad y estamos bastante conformes con el crecimiento que hemos logrado Muñoz tiene claro cómo pretende que sea el crecimiento de la empresa con pasos cortos pero seguros como es actualmente quizás un poco más grande pero una empresa ordenada una empresa que no pierde el foco a los objetivos no queremos crecer desordenadamente y cada paso darlo en firme eso creo que genera una fortaleza interna y también el cliente lo ve el cliente y el público comienza a percibir la fortaleza que tiene la empresa y eso hace que la marca cada vez crezca más pues te lo vas a hacer y eso hace que y eso es